¿Qué estás haciendo? Es que mañana mi amigo Nachito se va a estudiar al extranjero y le prometí una despedida padrísima. ¿Qué tiene que ver eso con la bebida de mi amiga? ¿Qué le pusiste? Nada, es para que se relaje, para que la pase bien, para que se suelte. ¿Por qué brindamos? Por la vida. Por los ojos más hermosos que he visto en mi vida.